Abandono emocional El abandono emocional aparece por haber perdido la capacidad de disfrutar de la vida. Hay muchos jóvenes que están con una depresión profunda a pesar de tener 15 años, porque la vida se les volvió una carga. Comienzas con problemas de carácter, lloras solo, delante de la gente, tienes una vida aburrida. De pronto lo que antes te hacía bien, ahora lo dejaste de hacer. Te vas encerrando, vas achicando tu mundo y te alejas de la gente. Tal vez te enfadas más que antes. Te empiezas a quejar y cada vez que te quejas te alejas de lo que quieres atraer. Cuando te quejas, con tu boca estás creando un mundo. Si dices, a mí nadie me quiere, estás armando ese mundo y lo haces real. Si te quejas todo el día, tu corazón se empieza a llenar de malas vibraciones y así empieza a aparecer el famoso, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar de este tema si ya sé que me va a contestar? ¿Para qué le voy a decir esto a mi madre si sé que va a terminar gritando? ¿Para qué voy a hablar de esto con mis amigos si sé que se van a burlar? Lo peor que te puede pasar en la vida es tener paradigmas mentales. Hay personas que todos los días tienen un dolor diferente. Se acostumbraron a ese dolor y lo terminan usando para manipular. Pero no se dan cuenta que los únicos que se perjudican son ellos mismos, porque no buscan atención y cuidado para eso que les está pasando. Hay muchas personas que se han quedado mudas emocionalmente. Hay jóvenes que no hablan de lo que les pasa por dentro. Teniendo dolores profundos prefieren cerrar la boca y ahí aparece lo que se llama desamor. Yo no expreso lo que siento, lo acumulo y me voy enfermando. Pierdo el afecto por mí mismo. Si tú no aprendes a cuidarte a ti, lo único que van a hacer los demás es manipularte. Lo importante es que puedas hablar. No guardes lo que te está pasando. Hay hombres que se atragantan en sus propias palabras y el descuido emocional empieza a aparecer por no haber hablado en el momento correcto. Quiero hablarte a ti, mujer. Si tienes problemas con tu madre, divórciate emocionalmente de ella. Divorciarte de tu madre implica dejar de pelear con ella. Significa que la vas a considerar un ser humano si todo lo que te dice tu madre te daña. Es porque estar dependiendo emocionalmente de ella. Y hasta que no te divorcies emocionalmente, todo lo que ella te diga va a impactar tus emociones. Hay chicas que tratan de ser diferentes a las madres. Y eso es lo peor que pueden hacer. Tienes que descubrir cuál es tu identidad. Que tu identidad no pase por diferenciarte de tu madre. Hay cosas que tienes de ella. Y hay cosas que tienes que no tienen nada que ver con tu madre. Tienes que independizarte de toda la gente que te lastima con sus palabras. Independizarse no significa abandonar a nadie, sino que es la forma de cuidarte al poner límites sanos emocionalmente. Para cuidarte emocionalmente tienes que escucharte. Tal vez escuches a todo el mundo, pero no sepa escucharte a ti mismo, a ti misma. Si tú no te escuchas es porque perdiste la capacidad de valorar lo que tú dices. Todos tus pensamientos son dignos de ser escuchados. Cree en ti. Respétate. No anules la sabiduría que tienes dentro. Aprenda a escuchar las respuestas que vienen a tu espíritu porque son valiosas. Respeta lo que piensas. Respeta tus emociones. Habla lo que te está pasando. Habla positivamente de ti. No esperes que alguien hable bien de ti. Habla de ti con palabras buenas, con palabras dulces. Consuélate a ti mismo. Si te va mal en un examen, ¿qué te gustaría que te digan tus padres? Lo que me pregunto es, ¿por qué lo estás esperando de tus padres si tú te lo puedes decir? Empieza a tenerte paciencia. Date oportunidades. Cuando te equivoques no tienes más que reconocerlo y darte una nueva oportunidad. Tente paciencia en medio del problema. Te mereces lo mejor. Mereces cuidarte de la mejor manera. Todo lo que hagas tienes que hacerlo por ti porque eres digno. Tú mereces la pena.